Bueno, Alex, ya terminó la jornada de Startup Weekend Rosario 2019. Comentamos un poco, ¿cómo viste la experiencia de este fin de semana intenso? Increíble, la verdad. Fue un momento muy interesante de poder escuchar, ver y estar realmente en el punto de creación de ideas interesantísimas alrededor de la sostenibilidad. Creo que ese fue uno de los hitos más importantes de esta jornada, poder encontrar gente realmente apasionada con cambiar el mundo y generar alternativas que permitan cambiar dinámicas de mercado, dinámicas de consumo y que todos solo estén pensando como proyectos, como temas sostenibles, no solo en temas ambientales, sino en cómo hacer que esta oferta llegue a muchísima más gente, llegue a millones de personas, llegue a otras sociedades, llegue a otras regiones y pueda eventualmente cambiar la manera en cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Particularmente en esta vertical de triple impacto y de medio ambiental, que fue la temática de este fin de semana, los jóvenes hoy en día están un poco más ayornados, un poco más permeables a lo que es la parte de sustentabilidad y medio ambiente. ¿Crees que fue más simple la temática este año? Creo que sí, al final de cuentas todos estos temas de sostenibilidad viene mucho a dar de que la gente realmente tiene los problemas en primera mano, estamos dándonos cuenta que no vamos por buen camino como sociedad, estamos teniendo cosas que probablemente antes no eran tanto problema, pero ahorita las estamos viendo y es una evidencia muy grande y muy latente y es por eso ahorita que las dinámicas se presentan de una manera mucho más fácil. La gente realmente sabe y entiende los dolores, sabe y entiende los problemas y por ende les queda mucho más fácil empezar a presentar soluciones al respecto. Es tu primera vez acá en Rosario, ¿cómo viste tu experiencia con los jóvenes emprendedores de acá de locales? Pues mira, la verdad me encantó muchísimo, creo que es una ciudad con muchísimo potencial, en especial en estos temas de ecología y de sustentabilidad. Estuve viendo y parte del equipo organizador me estuvo comentando sobre los índices que han tenido, sobre los desarrollos y las iniciativas que se están dando alrededor, entonces no es digamos desconectado con la realidad todo lo que está sucediendo alrededor de esto. Para mí cada ciudad es única, creo que aquí hay un talento increíble de cosas que están sucediendo, el estar viendo participantes de diferentes áreas, estar viendo personas de arquitectura, de diseño, de derecho, todos alrededor de estas mismas iniciativas es algo muy bonito y ante todo que la gente misma se quiere dar la oportunidad de empezar a conocer otros entornos, y ante todo otros áreas de conocimiento. Esta vertical digamos que es un cambio también de paradigma, ¿no? Que no es solamente una cuestión de temática, sino una cuestión más de concientización. Todos los años nos proponemos trabajar sobre distintas temáticas que relevamos, que en la región pueden sumar y capitalizar el conocimiento y los talentos que se tienen. También entendimos que Desarrollo Sostenible, además de ser una problemática a nivel global, la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe están trabajando fuertemente en resolver, a través de distintas iniciativas públicas y privadas, cuestiones que tienen que ver con el impacto social, ambiental y un impacto económico, teniendo en cuenta los recursos de forma equilibrada, para que las nuevas generaciones puedan seguir gozando de estos mismos. Y nosotros desde Startup Weekend nos sumamos a esta iniciativa para atraer a distintas personas que están interesadas en iniciar un emprendimiento y concientizarlos en que lo pueden hacer de forma rentable, pero también amigables con el medio ambiente. ¿Cómo viste vos los grupos de trabajo ayornarse un poco a las nuevas tendencias y problemáticas que necesitaron resolver a través de estos tres días? Normalmente lo que se vive en Startup Weekend es que las personas que asisten, conocen o escuchan o leen, pero aún tienen que continuar profundizando en qué aspectos ya están resueltos y sobre qué plataforma empezar a trabajar. Lo interesante de este contexto es que ellos empiezan a conocer de forma más detallada cuál es la base de trabajo y cómo pueden agregar valor a lo que ya está construido. El hecho de que Rosario sea una ciudad modelo en varios aspectos, en iniciativas o logros ya alcanzados, facilita ese proceso de trabajo que tienen los equipos y se sienten contenidos para luego salir al mercado, continuar con este tipo de proyectos y saber que van a encontrar otros actores en ese desarrollo que les puedan apalancar. El hecho de que sea una sexta edición, primero nos prepara a nosotros como equipo organizador con mayores herramientas y entender de forma más específica cuáles son las necesidades que tienen los equipos. La comunidad crece, ya somos un grupo desde el staff que organiza, los mentores que nos acompañan, la misma comunidad que reincide en la participación de esta experiencia, hacen que el evento vaya teniendo mayor calidad y se garantice en un contexto donde las personas que quieren emprender alcancen una validación de esos proyectos en un ámbito que es de bajo riesgo porque nuestro problema tiene que ver con fallar rápido, fallar barato, no le inviertas tiempo y dinero a un proyecto que no está testeado y en estos tres días lo que buscamos es que cuenten con todas las herramientas para saber si ese proyecto que están pensando es sostenible por su modelo económico, es sostenible por las estrategias que están asumiendo y que están agregando valor realmente al mercado. ¡Gracias!